Este taller es una invitación a que los participantes primero conozcan que existen los objetivos del desarrollo sostenible y que esos objetivos no solamente le corresponde su cumplimiento al gobierno o al Estado, sino también a cada uno de nosotros como ciudadanos de sus etapas. Bueno, los jóvenes se sorprenden cuando ven que estos objetivos sí les tocan directamente en su vida, en su futuro, en su familia y entonces el reconocer que estos objetivos tienen que ver con su persona, pues les abre los ojos y les da las posibilidades para entender que hay que conocerlos y que hay que reclamarlos, hay que trabajar para cumplirlos. El sindicato tiene que ver con el futuro del México, tiene que ver con la formación de ciudadanía y el que el sindicato haya incluido la sustentabilidad dentro de su propia organización y que ahora le esté presentando como una posibilidad no solamente de educación, sino de formación cívica para los muchachos, me parece que es muy bueno, muy sano, es algo que como organización civil el sindicato mismo está haciendo muy bien en acercarlo. Los maestros tienen un sindicato genial que los arropa, que los guía, que les ofrece la posibilidad de que sus producciones, de que sus ideas, el trabajo, esté al alcance de todos. La editorial del sindicato tiene unas cosas increíbles y las pone a disposición de cualquier maestro de manera gratuita. Me encanta lo que el sindicato hace para sus agremiados.